Las miradas pasan, los recuerdos pesan Por la banqueta todo oscuro, mi alma está incompleta Me he equivocado tantas veces y nada me afecta Pido una respuesta, una conclusión Amo estas pastillas que tomo y su sensación Y ya no fumo más si no es por elección Es que no quiero morir por algo sin razón Y de corazón Le pido a mi familia que siempre se cuiden Que los amo con todo el alma y nunca se olviden Que los tengo en mi mente aunque ya no los mire Mami ya no suspire, le pido ya no llore Que ese hijo está siguiendo el sueño aunque nadie lo apoye Y a todo el que oye, y a todo el que escucha Y a todo el que me quiere y que siempre me está buscando Les pido me recuerden si algún día me marcho sin decir adiós Yeah Créeme que no es tu culpa La culpa es de la vida He sido fuerte Pero la depresma fuerte Cuando tu mente está jodida No puedo estar solo así Quiero olvidar con alcohol sin fin Todo lo que me daño está en mi mente No sueño en paz Hay tantas vibras Más vibras en mi interior Solo camino Sin destino No tengo lección Altas y bajas Como una custom Subes Bajas Mi garganta Tosa Doble paso Me tomo mi potion Una presión que me va a sanar No puedo estar solo así Quiero olvidar con alcohol sin fin No puedo estar solo así Quiero olvidar con alcohol sin fin Todo lo que me daño está en mi mente No sueño en paz Las miradas pasan Los recuerdos pesan Por la banqueta todo oscuro Mi alma está incompleta Me he equivocado tantas veces Ya nada me afecta Pido una respuesta Una conclusión Amo estas pastillas que tomo y su sensación Y ya no fumo más si no es por elección Es que no quiero morir por algo sin razón Y de corazón Le pido a mi familia que siempre se cuiden Que los amo con todo el mal y nunca se olviden Que los tengo en mi mente aunque ya no los mire Mami yo no suspire Le pido ya no llore Que esos hijos te siguen en sueño aunque nadie lo apoye Y a todo lo que oye Y a todo lo que escucha Y a todo lo que me quiere y que siempre me está buscando Les pido me recuerden si algún día me hemos hecho sin decir adiós Yeah Créame que no es tu culpa La culpa es de la vida He sido fuerte Pero le desprime fuerte cuando tu mente está jodida No es tu culpa 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 No es tu culpa